El transurbano es en este caso un servicio público que le sirve a muchísimos guatemaltecos que diariamente necesitan dirigirse hacia su trabajo, algunos hacia centros educativos o de repente también a centros de salud. Entonces este es un calvario para trasladarse porque varios vecinos han asegurado, en este caso los de la zona 12, que los transurbanos no alcanzan, no son suficientes para atender la demanda de los usuarios y esto se suma también a los cobros más altos de lo autorizado y el mal servicio que los vecinos han reportado y que nosotros por supuesto le damos a conocer porque es muy importante para nosotros poder escuchar, en este caso las quejas de los guatemaltecos quienes están inconformes ante este servicio que ellos han categorizado como insuficiente. Uno de nuestros equipos se dirigió esta mañana al sector y pudo entrevistar y constatar que varios usuarios se han quejado del servicio que han recibido por parte de estas unidades, así que vamos a escuchar la intervención. Adelante. Очень importante. Pero están metiendo el transmetro también. Sí, eso facilita un poco la... Sí, muy pues. También vemos pick-ups con personas. Sí, pero vienen desde abajo, a ver de dónde vendrán. Ya muy bien, muy arriesgados. Ah, sí, muy arriesgados. Es que a esta hora siempre es porque todas las personas van a trabajar o a ser mandados, definitivamente. Y una, ahí hay muy pocas unidades. Eso es lo que afecta, que hay muy pocas unidades. Y ni modo, y mucho la gente a la hora que va a trabajar. Ya por lo menos como a las ocho, ocho y media, se ya baja un poco el pasaje. ¿Los buses que van más llenos son los de Viervo? No, los que van llenos son los que vienen de Nima, Cuyú, que es la Bolívar y la Obelisco. Mira todas las personas que se quedaron. Y hay muchos pick-ups también, vemos cómo es que... Pero a veces no vienen del asentamiento, porque a veces ya no paran los de Viervoza en el asentamiento porque se meten hacia atrás en la puerta y no quieren marcar la tarjeta, apagar. Por eso ya no les para. No, claro que no. Es que la situación es que nosotros esperamos que va Ruta Obelisco. Lo que sucede es que todas las mañanas es lo mismo. Hay pocas unidades y desde hace un tiempo para acá les subieron el pasaje a tres quetzales a cualquier hora del día. Ya tenemos tiempo de que el Obelisco cuesta que pase. Igual ustedes no pueden abordar el Transmetro, digamos, por la misma situación. Ustedes van al Obelisco, no pueden... Lo que sucede con el servicio del Transmetro es que hay tres horarios allá de la zona 21, pero solo hay parada en la universidad y en el Trébol. ¿Pocas personas pueden acceder? Sí, o sea, solamente los que viven cerca de la Venezuela. Bueno, definitivamente agradecemos este trabajo que ha realizado nuestra periodista Rosemary Ávila. Ella se ha dado el trabajo de realizar, en este caso, una investigación respecto a qué dicen los usuarios, cómo se sienten respecto a este servicio que han estado recibiendo. En este caso hablamos del transurbano. Bueno, ahí podemos observar las imágenes, precisamente son elocuentes. Varias personas hacen una fila para poder utilizar este servicio que muchos demandan es insuficiente. Especialmente hablamos de la ubicación de la zona 12 capitalina, donde en este caso pues es abarrotado porque recordemos que queda en dirección hacia la Universidad San Carlos de Guatemala. Entonces, diariamente, ¿cuántos estudiantes se dirigen hacia ese lugar? Entonces, poniendo por otro lado las personas que necesitan trabajar también por diferentes sectores de la zona 12 y que necesitan utilizar este servicio. Muchos tienen que madrugar varias horas, precisamente hacer cola, hasta dos, tres horas para poder utilizar, en este caso, el servicio público. Hay personas también que han demandado que ellos tienen que utilizar hasta dos, tres servicios. Tienen que pagar varios pasajes para luego, pues, volver a utilizar, en este caso, el transmetro. Sin embargo, necesitan utilizar estas unidades, lo que es insuficiente para la demanda que ellos han necesitado. Los estudiantes de la zona 12, ya lo mencionábamos, ellos pues están, pues, utilizando este servicio, se ha catalogado como insuficiente. Han también dado a conocer algunas precariedades que se viven ante esta situación. Y, por supuesto, en este caso, pues, le vamos a dar seguimiento para darle a conocer. Porque cuando aparece este servicio de transmetro, parecía ser la esperanza para muchos guatemaltecos, cuando se dejó de utilizar los buses rojos, que ustedes podrán recordar que estaban en pésimas condiciones. Entonces, esto aparece como la posible solución, como una esperanza para los guatemaltecos, en una renovación, en un mejor servicio. Sin embargo, pues, podemos observar que no es suficiente. Y, aparte de eso, pues, tienen que pagar varios medios de transporte, porque no todos los llevan a las rutas que ellos necesitan. Esto también no tomando en cuenta el tránsito vehicular que diariamente, pues, afecta para que las personas puedan trasladarse hacia sus distintos puntos de destino. Pocas unidades de transurbano. Otra información para que la tomen en cuenta las autoridades. ¿Qué solución buscarán respecto a este tema? Bueno, vamos a saberlo después, porque ahora nos vamos a ir a una pausa. Y, por supuesto, tenemos mucha información. Nuevamente, la invitación para que nos siga en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TN23 Noticias. Regresamos.